El desafío es uno de los programas más vistos de Caracol Televisión debido a las 19 temporadas que lleva al aire en su más reciente versión Sensei y Aleja se convirtieron en los dos nuevos vencedores llevándose consigo 400 millones de pesos con los que esperan poder materializar cada uno de sus sueños. Una de las sorpresas que sin duda terminó llamando la atención de sus fanáticos resultó ser la participante Sara Cifuentes quien logró destacar durante su paso por el reality gracias a su personalidad y por supuesto al referirse de su hijo quien tiene aproximadamente dos años de edad y de su pareja para aquel momento pero al salir del concurso la situación al parecer no resultó ser color de rosa para la paisa así como lo dejó ver a través de sus redes sociales y fuentes a través de su cuenta de Instagram aseguró que este ha sido uno de los temas más preguntados desde hace varias semanas resaltando yo me separé apenas salí del desafío como una semanita más y yo ya me estaba separando seguidamente reiteró que son cosas que inevitablemente tienen que suceder indicando que cuenta con una excelente relación con su espareja incluso su hijo suele visitarlo constantemente en Cali motivo por el cual visita durante varias semanas el aeropuerto además reiteró que ella tiene muy claro que la gente le encanta el chisme sin embargo no revelará mayores detalles al respecto pues desea enfocarse en sus otros proyectos quédense con que estoy bien demasiado feliz mi vida está bien indicó las participantes del desafío asimismo aseguró que está feliz de poder estar con su familia y de regresar a Medellín su ciudad natal Sara aseguró que el motivo por el que decide referirse al tema es porque son demasiadas las preguntas que ha recibido con respecto a este tema incluso la han vinculado sentimentalmente con otros concursantes lo que suele ser totalmente falso finalmente Sara indicó que también recibió algunos comentarios en donde le pedían que no se separara con el fin de darle un hogar lleno de amor a su pequeño sin embargo la ex participante reiteró que por supuesto uno se casa con la ilusión de que el matrimonio sea para toda la vida y aún tiene en su momento esta idea pero cuando se ponen las posibilidades sobre la mesa y ninguno funciona no hay más remedio que la separación con el fin de que el menor logre crecer en un ambiente feliz y poder verse por ende a sus padres de la mejor manera posible